Buenas tardes, buenas tardes, reporte especial desde Santa Cruz Tlahuac El gigante de los sonidos en México hace su presentación en el barrio Santa Cruz la delegación Tlahuac a dos cuadras del metro nopalera y al 80% de instalarse producción 2022 esta es la calle donde haremos acto de presencia así como lo vimos en Martín Carrera la misma dinámica todo su equipo en Tlahuac barrio Santa Cruz vean la magnitud del espacio que hemos abarcado pasó toda su producción 2022 en este momento están dando la misa en honor a la Santa Cruz nuevamente decimos ¡Viva la cancion! viva la esperanza, viva el amor, viva la fe, viva la esperanza, viva el amor, viva la fe, viva la esperanza, viva el amor, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Le levantamos la mano y decimos, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva La famosa planta. Y por supuesto los trae locos. Los unidos cóndor.